Antes de comenzar me gustaría que fueran a escuchar el nuevo tema de mi hermanito Reset Desde antes vengo recomendando sus temas y es uno de los favoritos del canal Su música es bastante buena, así que aquí debajo en la descripción les voy a dejar el link a su video Quiero que vayan y les dejen un comentario con el hashtag reflejo Voy a saludar a toda la gente que deje su comentario De hecho hoy vamos a saludar a la gente que comentó el tema anterior A continuación les dejo un pequeño adelanto de reflejo El día de ayer desmentimos el nuevo show que se armó con el fin de joder a Duki Mucha gente ya abrió los ojos y es que es imposible creerle a una persona que toda su vida ha vivido de crear mentiras Me refiero a ese youtubercito Pero bueno, justo con esta última polémica me encontré con algo que sinceramente dudo mucho que sea verdad De principio no lo quería subir pero un par de personas me dijeron que lo hiciera Así que bueno, les cuento que el abogado de este youtuber salió a decir que fue encomendado para realizar una denuncia penal En contra de Duki por amenazas graves Si mal no recuerdo, Duki en ocasiones pasadas sí amenazó a este youtuber Lo que no recuerdo es que lo haya amenazado a tal punto de decirle que quería acabar con él El caso es que supuestamente se cuenta con las pruebas suficientes para realizar la denuncia y presentarla a los tribunales Es poco probable que suceda ya que al youtuber no le conviene estar cerca de los asuntos legales Porque él no se ha portado muy bien que digamos Por ejemplo, lo que recién le hizo a Duki, Duki podría responder con otra denuncia Así que en pocas palabras no le conviene para nada a este youtuber crear asuntos legales Pasando a lo siguiente, hace poco vimos que Messi mientras se encontraba descansando Estaba escuchando un tema de Woz Y la verdad que causó bastante arreguelo Pero no fue la única celebridad de tal magnitud que se encontraba escuchando un tema de la escena argentina Ya que también pudimos ver a Cardi B escuchando C90 Remix Esto causó poco menos revuelo que lo anterior Pero la verdad que con esto se demuestra que la música urbana de Argentina Está traspasando fronteras y llegando a los oídos de otras personas Me parece demasiado bueno eso que pasó Por otro lado, a Chiqui Wanted se le vio actuando en la primera película de Argentina original de Netflix Algo que sí merece reconocimiento A pesar de sus pocos minutos en pantalla Los seguidores de Chiqui se volvieron locos por su participación Por si alguien quiere verse la película, se llama La Corazonada No les puedo mostrar el fragmento por derechos de autor Pero aquí les dejo una captura Luego después salió Me Porto Mal de Agus Padilla con el Peque También salió Café de Fuego y Duki Al igual que Artista Desconocido, el EP de John C También salió Turbo, el mixtape de Mesita Así que si no has escuchado alguno de estos temitas Te invito a que lo hagas Ahora queda esperar el EP de Duki y el disco de Trueno Así que nada, de mi parte esto sería todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Chau